Todas las mañanas una mujer despertaba muy temprano para hornear pan para ella y su familia. Sin embargo, siempre horneaba una pieza extra para regalar a quien más lo necesitaba. La mujer colocaba esa pieza extra justo en su ventana, con la intención de que cualquier indigente o persona hambrienta pudiera tomarlo sin sentir pena. Ella notó que cada mañana un joven jorobado tomaba el pan extra y se iba riendo sin decir nada. Los días fueron pasando de la misma manera hasta que un día la mujer se hartó. Le molestaba que el joven jorobado nunca agradecía. Odiaba su risa y fue así como comenzó a dudar si de verdad el jorobado necesitaba ese pan extra. Nunca me agradece, nunca lo veo comerse el pan y esa maldita risa burlesca me tiene en harta. Mencionó la mujer mientras seguía furiosa por la actitud del jorobado. Cansada de la situación, la mujer cocinó nuevamente pan para el joven, pero esta vez con un ingrediente extra. Un mortal veneno que añadió con odio y con horribles intenciones. Cuando estaba a punto de colocarlo en la ventana, empezó a temblar y sudar y se preguntó ¿Qué estoy haciendo? Mientras derramaba una lágrima, inmediatamente se deshizo del pan y el veneno, mientras las lágrimas y el arrepentimiento se adueñaban de su alma. Aún con arrepentimiento, decidió hornear otro pan, esta vez más grande y lo mejor hecho posible. Lo colocó en su ventana y esperó al joven jorobado. Como todos los días, el joven recogió el panecillo resinorneado, se rió y se marchó sin agradecer, totalmente inconsciente de la crisis moral por la que pasó la mujer. Lo que nadie sabía es que todos los días, después de colocar el pan, la mujer rezaba por su hijo del que tenía años sin saber. Su hijo se había marchado buscando mejores oportunidades y jamás regresó, por lo que a diario rezaba fielmente por su regreso o simplemente porque estuviera bien. Esa misma noche, alguien tocó a su puerta. Al abrir, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de algunos años, su hijo estaba nuevamente parado frente a ella. El joven lucía mucho más delgado, con algunas heridas y con la ropa desgarrada. Era hambriento y débil, pero era él, su muchacho, aquel que otros afirmaban que nunca regresaría y por el que le aconsejaban mejor resignarse y perder la esperanza. Con la mirada llena de lágrimas, el hijo habló. Mamá, estoy muy feliz de verte. Estar aquí es un milagro. Pensé que moriría. Mis pies no podían más y me desplomé del hambre. Estaría muerto si no fuera por un joven jorobado que me ayudó. Me regaló un delicioso pan que me dio la fuerza suficiente para llegar hasta aquí. Estaría muerto a unos cuantos kilómetros si no fuera por él. Cuando me lo dio, dijo, Siempre como la mitad y la otra se la doy a quien más lo necesita. Pero hoy te daré el pan completo. Tu necesidad es mayor que la mía. Disfrútalo. Al escuchar esas palabras, la madre casi se desmaya. Su hijo la abrazó mientras ella lloraba y recordaba el pan envenenado que cocinó para el jorobado. Si no se hubiera arrepentido de sus malvadas intenciones, sería su hijo quien habría comido ese pan. Fue entonces cuando entendió muchas cosas. El jorobado no se reía de ella, sino de felicidad. Por poder comer un día más y que a pesar de su necesidad podría compartir aquel pan con quienes más lo necesitaban. Entendió que aunque no sea de forma inmediata, todo lo que haces se te regresa. Así que es mejor hacer el bien sin esperar nada a cambio. Porque la vida es sabia y te lo regresará de la manera en la que menos lo esperas. Dale like y comparte este video para viralizar este gran mensaje. Etiqueta a todos tus seres queridos y recuerda que está en nosotros mismos crear un mundo mejor. Soy Víctor González.